Oigan, ¿qué onda con la tarea? ¿Cómo ven? Se lleva con las gráficas de Internet. Ok, mándame un mail y yo le pongo las fotos que bajé. Me lo mandas y lo imprimo. Yo te ayudo. Todavía no tienes computadora. Prodigy te da la computadora que quieres, paquete IBM Pentium 4 y una impresora de regalo. Llévatela con un cómodo pago inicial y 24 mensualidades fijas que incluyen dos años de Prodigy. ¡Conéctate! Prodigy Internet de Telmex, la mejor conexión. ¡Gracias!